El presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, acompañado por el ministro de Economía, Carlos Oliva, y por la ministra de Salud, Zulema Tomás. Están saludando a los asistentes en la Sala Tupac Amaru de Palacio de Gobierno para firmar el decreto supremo que autoriza el crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales para el financiamiento de proyectos de inversión. En unos minutos más se hará la firma de este decreto que autorizará la incorporación de recursos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. El monto es de 195.198.264 soles que beneficiará a 13 gobiernos regionales y 68 gobiernos locales para financiar la ejecución de 111 proyectos de inversión en salud y educación. En estos momentos el presidente procede a firmar el decreto supremo en presencia de los ministros de Economía y de Salud y también de los gobernadores regionales que han llegado hasta esta Sala del Palacio de Gobierno. Este decreto permitirá la continuidad de ejecución de diversos proyectos del sector de educación y salud que no cuentan con recursos suficientes. Escuchemos ahora las palabras del presidente Martín Vizcarra. Muy buenos días tengan todos los presentes un saludo para los gobernadores regionales de cuatro regiones importantes de nuestro país las cuales se han visto beneficiadas con estas transparencias para que importantes obras de salud y educación puedan ser concluidas y podamos brindar un mejor servicio a nuestra población. De igual manera un saludo a los prefectos de todas las regiones del país que están presentes aquí en la ciudad de Lima para un encuentro de capacitación en el Ministerio del Interior y augurándoles de que tengan una muy buena estadía y que retornen pronto a sus regiones para que ayuden en el logro de los objetivos. De igual manera a los congresistas en esta oportunidad de la región Arequipa que están aquí presentes. Un saludo para todos ustedes. Quiero decirles manifestarles que cuando asumimos el gobierno el año pasado, el 23 de marzo, establecimos lineamientos claros en una hoja de ruta. Y dentro de estos lineamientos, como ustedes saben, está definido que queremos mantener un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico se traduzca en bienestar social, en desarrollo social y un desarrollo que sea descentralizado. Por eso en esta semana con la firma de este decreto supremo estamos transfiriendo a diversos gobiernos regionales presupuesto para que terminen importantes obras. Principalmente están referidos a obras y proyectos para brindar un mejor sistema de salud. Hoy este decreto supremo que hemos suscrito, que es el 187, se refiere a una transferencia de 195 millones de soles a favor de diversos gobiernos regionales y locales para asegurar el financiamiento de 111 proyectos de inversión en infraestructura de salud y educación. Este crédito suplementario permitirá financiar la continuidad de diversas obras que recibieron financiamiento en los años pasados y que no contaban este año con los recursos suficientes para concluirlas. Es prioridad de nuestro gobierno que los proyectos de ejecución se terminen, porque hay inversión del Estado que es de todos los peruanos y requerimos que se concluyan para que se pongan en servicio de toda la población. Algunos de los proyectos que se van a beneficiar, y queremos hacer una breve referencia, por ejemplo, es el Hospital Regional de Pucalpa. El Hospital Regional está más o menos en un avance de 67% abril de este año. Queremos que se concluya el Hospital de Pucalpa en la región Ucayali. Para ello, se requería un monto adicional de 55 millones de soles, los cuales hoy están siendo transferidos para garantizar el cumplimiento de este importante hospital que beneficiará a más de 400.000 personas. De igual manera, en San Martín tenemos dos transferencias para el establecimiento de salud de Picota, que ya está cerca del 90% de avance. Falta un esfuerzo adicional para terminarlo y ponerlo en servicio de la población. Y también el Hospital de Tocache, que con un 95% de avance a la fecha, requerimos 2.600.000 soles para concluirlo al 100%. Luego, en la región de Huánuco, tenemos un importante proyecto que es el Hospital de Tingo María. Ustedes pueden apreciar ahí en esta vista de que está a un 93% de avance. Falta los acabados y el equipamiento final. Para ello, se ha hecho un análisis con el propio Gobierno Regional de Huánuco, y se ha determinado con 35 millones de soles. Se concluye al 100% este hospital. Todas estas obras, con este financiamiento, que el día de hoy estamos transfiriendo, está asegurado que se concluya al 100%. Y en Arequipa, tenemos dos importantes. En la parte alta de Arequipa, en la provincia de la Unión, el Hospital de Cotahuasi, que tiene a la fecha 85% de avance, y el equipo técnico ha determinado que con 5.300.000 soles, se concluye al 100%. Y de igual manera, el Hospital de Camaná. El Hospital de Camaná, con 75% y con 5.700.000 soles, garantizamos el 100% de la ejecución de la obra. Estamos hablando solamente de algunos proyectos, de los más de 48 proyectos que ya están en plena ejecución, y que en el presente año vamos a concluirlo. Es un compromiso que hemos asumido con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Salud, pero principalmente con la población. Ahí pueden ver un listado de los proyectos y el monto de inversión para que este año puedan concluirse. Están los que hemos hecho mención, pero tenemos importantes proyectos que ustedes pueden ahí apreciar. Lo único que pedimos, y eso lo decimos permanentemente en nuestros viajes a las diferentes regiones del país, es que hacemos el esfuerzo de la transferencia de recursos. Lo que pedimos es a los gobiernos regionales y a los municipios que estos recursos sean gastados con honestidad, con transparencia, que todo el íntegro del financiamiento que transferimos vaya directamente a los proyectos. Necesitamos construir confianza en la población. Lo que requerimos, las autoridades, las instituciones, es recuperar la confianza del pueblo que la ha perdido por las constantes denuncias y muestras de corrupción que ha habido de este tipo de proyectos. Vamos a hacer el esfuerzo de seguir haciendo transferencias. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del ministro, tiene un compromiso de asignar los recursos para que las obras no se queden desfinanciadas. Pero lo único que pedimos, y no solo pedimos, exigimos a gobernadores regionales y alcaldes es que se gasten estos recursos con completa transparencia. Y dentro del concepto de salud, decimos que no solamente es suficiente la construcción de infraestructura física. Es importante los nuevos hospitales, pero tenemos que pensar de manera más amplia en el bienestar de la población y para eso tenemos que promover una alimentación saludable. Desde esta semana ya está vigente los octógonos que advierten a la población sobre las características de los productos que consumen. Entonces, fue un tema muy difícil de llevar adelante, pero ha sido una prioridad de nuestro gobierno dar información a la población para garantizar la alimentación saludable. A pesar que hubo resistencia al inicio, finalmente desde esta semana estamos ya con la obligatoriedad de todos los productores industriales de poner esta información en sus productos que es sumamente importante. Adicionalmente, como ayer nos explicó en Consejo de Ministros la Ministra de Salud, tenemos la información que esta enfermedad que nos generó preocupación, Julian Barret, el síndrome de Julian Barret, miren, hace dos semanas tuvo un pico que preocupó y sin embargo, la semana anterior y la semana actual, la semana 25, ya se ve una disminución significativa. Lo que quiere decir que podemos manifestar que ya está bajo control y que la reacción del Ministerio de Salud trasladando el tratamiento para todos los hospitales de las regiones donde fueron afectadas ha permitido tener una reacción adecuada en esta circunstancia y situación que nos preocupó a todos. Adicionalmente, siempre en el concepto y marco de una salud integral es muy importante la vacunación. La Ministra se ha puesto una tarea muy, muy grande hacer un barrido de vacunación contra el sarampión, la rubiola y la poliomelitis y la meta con una inversión de 32 millones que estamos haciendo como gobierno es vacunar a 5 millones de niños y niñas menores de 5 años de todo el país y la meta es hacerlo durante este mes de junio en los dos primeros semanas ya hemos superado el 50% con 2 millones 800 mil niños que han sido vacunados. Queremos agradecer también a las autoridades regionales que están contribuyendo. Hay regiones como la región de Pasco que ya tiene 87% de cobertura de vacunación. La región San Martín 86% Apurima 82%. Tenemos todavía dos semanas por delante para llegar a la meta de los 5 millones de niños vacunados. A las familias les pedimos que pongan su esfuerzo y que colaboren porque en estas dos semanas vamos a hacer el barrido de vacunación saliendo a los domicilios casa por casa. Personal de salud va a ir a sus domicilios para llegar absolutamente a todos los niños y niñas para que tengan esta protección. Por último, nosotros nos enfocamos y estamos totalmente con la decisión de mejorar la salud de todos los peruanos y así como trabajamos para que se construyan más hospitales y se pongan en servicio a la población también queremos de que las medicinas estén a precios accesibles a toda la población de nuestro país. El día de ayer como ya se ha dicho en Consejo de Ministros se ha aprobado un proyecto de ley para que haya la garantía que en todas las farmacias que expenden medicamentos haya una cantidad mínima de medicamentos genéricos de mucho menor costo a los medicamentos que tienen la mayor rotación para de esta forma el poblador el ciudadano pueda acceder a la adquisición de medicamentos ahorrando y cuidando su economía. Esto no ocurre actualmente cuando cualquier ciudadano va a cualquier farmacia no encuentra medicamentos genéricos que cuestan el 10% la décima parte de lo que cuesta un medicamento que son los que tienen stock. Con esta ley vamos a permitir que haya un stock mínimo de medicamentos genéricos para cuidar la salud de toda la población. Ayer se aprobó en Consejo de Ministros este proyecto de ley que está muy bien sustentado por el Ministerio de Salud y todo el Consejo de Ministros y hoy a las 9 de la mañana hemos ingresado el proyecto de ley al Congreso de la República con un oficio dirigido al presidente del Congreso Daniel Salaverde y donde le hemos dicho que dada la importancia de este proyecto lo trate con carácter de urgente. Solicito que el Congreso le dé el trámite correspondiente a través de la Comisión Permanente y pueda aprobarse para hacer una pronta promulgación de este proyecto que va en beneficio de la economía y de la salud de todos los peruanos y peruanas. Así que estamos contentos satisfechos hay mucho por hacer pero estamos avanzando en el camino correcto trabajando siempre pensando en el bienestar de todos los peruanos buscando la mejora de su nivel de vida. Así que agradezco a los gobernadores y estoy seguro que esta transferencia va a ser muy bien utilizada en sus regiones y vamos antes que concluya el año poder acompañarlos para ser testigos de la puesta en servicio de estos importantes proyectos de salud en beneficio de toda la población. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la República Martín Vizcarra en esta ceremonia que transfiere presupuesto a 13 gobiernos regionales y 68 gobiernos locales para financiar la ejecución de 111 proyectos de inversión en materia educativa y de salud. El presidente ha remarcado que o ha pedido en todo caso a los gobernadores regionales que el gasto de este presupuesto sea íntegro y transparente que se comprometan las autoridades a que la transferencia de dinero sea llevada de manera transparente honesta y que los recursos se gasten en su totalidad en la implementación de esta infraestructura de salud y de educación. En esta ceremonia el presidente va terminando mejor dicho esta ceremonia en presencia de los gobernadores regionales de Ucayali Huánuco San Martín y Arequipa. Esa ha sido la información Perla regresamos contigo. Gracias Franco vamos a hacer una pausa comercial a las 12 del día con 26 minutos. Volvemos.